4, 3, 2, 1 Jeppe 1, 2, 3 Jeppe Hola amigos de Glade de Fernanda y Paola Estamos en un nuevo capítulo más Y con un nuevo invitado Con Jeppe ¡Bravo! ¿Por qué te llamas Jeppe? Para los que no saben En realidad porque sí, no hay como una razón específica No sé, una cuestión randómica así Que vi por ahí y decía Jeppe que me gustó Sí, porque tú eres Daniel Rivero Puede ser Darri Rida Ya que estamos acá en mi casa ¿Tú encuentras bacán mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué es bacán mi casa? Sí, es bacán, yo he venido aquí lo he pasado bastante bien ¿Sí? Has venido a la casa de las señas Está Jeppe en el Festival Dolmue Y sale a cantar y la gente empieza a twittear Jeppe Cambió Jeppe se vendió ¿A qué creís tú que se refiere la gente con eso? O sea que uno igual se empieza a vender a uno mismo Yo creo como que Como que te... No sé, buscas un personaje No sé si uno se esconde detrás del personaje o qué Como nosotras somos vendidas En términos no En términos de que si tú así, o sea que son actrices Hacer un personaje, hacer una carrera Termináis como... Tratando de... O sea, me da la impresión a mí que uno termina siendo menos uno Como es en la intimidad Y termina construyendo un personaje que por lo demás es como amor al trabajo que estás haciendo Como que... Vais perfeccionando tu... Tu oficio ¿Se achai? Entonces para eso necesitáis... Ir cambiando Haciendo ciertas concesiones Pero yo creo que manteniendo una esencia así como... Amar la música... Digo en mi caso... Yo creo que estoy bien Hasta ahora no me he traicionado... Tanto Pero tampoco con el endigo Nadie me ha dicho que tengo que hacer Todo lo he inventado yo Muy bien Yo creo que independiente de todo lo que se diga o no se diga Creo que manteniendose fiel a lo que uno es, a lo que uno quiere Creo que está suficientemente... Como que la ética ya se mantiene, creo yo Claro, como fiel a la música El bien que alguien me diga Oye... Ah, esta canción... Este tipo de música y este otro tipo Ahí ya es más bien la mierda, ¿cachai? Como que se decía que tu eras el nuevo Víctor Jara Y ahora tu te auto denominas como el nuevo Daddy Yankee ¿En serio? Que tiene Víctor Que no tenga Daddy O sea, me gustaría copiarle ese show que hace ¿Cuál? Pero no, ni cagando, creo que eso es como Daddy Yankee O sea, digo, su música me parece muy bonita Pero... Pero... No tengo ese flow con ni cagando Bien, pero un saludo para Daddy Yankee Si algún día te vamos a tener en el leds ¡Todo! ¡Mucho! ¿Respondiste la pregunta? No Pero... Y viene una nueva sección de letras nuevas Que se llama... Versus Los Versus Los Versus nosotros te vamos a mostrar las imágenes Y tú tienes que elegir a una de esas imágenes y decir... ¿A cuál que elegir? Ya, estamos con el primer Versus que es... Francisca Valenzuela o Javiera Mena Javiera Javiera ¿Por qué? Javiera ¿Por qué? Porque... No sé... Porque... Porque mirenla Ya Bernardo, el cigoso de Snake O... María de Rivas ¡Oh, qué es el poetito! ¡Kené! 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 ¡Elegió a Kené! Te eligió Bernardo después de todo lo que lo pelaste ¿Azúcar o de endulzante? ¿Endulzante? ¿Endulzante? ¿O Esteria era? Esteria 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 ¿Por qué está tan flaco, jefe? Porque... A ver... Bullying... Gordito... No sé... Para probar Pero hay que tener disciplina... Tiene que ser algo muy... Es que estoy muy obsesivo igual Si digo que... Que... Algo... Siempre lo cumplo Ah, pero tú te propusiste dejarme eso Sí Maravilloso Porque tenemos unos reales Nos tenemos invitados Es Fran Pan Fran Pan Hola ¿Cómo estáis? Permiso, yo te los voy Ya, muchas gracias Gracias, retírate Retírate Una bolera maravillosa de Indochine Que es nuestro utilizador Desde... Chilandia Ah, toma Indochine, ¿te gusta eso de chute? Sí, me gusta muchísimo Ya Yo quería regalarte un Queso de cabra de María Delicia Producto de Pura Etno Directamente a tu pieza Ya, bravo Muchas gracias Pero tú nos tienes que regalar con nosotros también. Sí. Se vamos a aprovechar que estábamos acá, en la mini casa, y aprovecharme de... Aunque no estábamos preparados, compramos esta. Compramos, la compramos, la finamos. Sí, la hicimos. Sabemos que tú eres surto y que le sacaste la última cuerda. Vamos. ¿Cuánto quieres? Colocando un tema. Ya, claro. ¿Qué tema? Uno que se llama Salocía. Salocía. Miro hacia el jueves, diciendo lunes que le caes encima. Yo pienso en esto desde hace más de un día. Dime en qué tú estás. Llevo el tiempo desde la mañana. Miro las horas que acumulan minutos, y desde ellos vuelvo al mismo punto. Quisiera decir más. Nada es que nada. Ultratrazado, parte del mercado que te doy en la siesta. Quisiera tanto hablar que el que nos molesta. Diciendo que todo lo sé yo. Dentro lo siento, no tengo fuerzas desde este lado raro. Y todo lo que sé ya se ha cambiado. Espero de por ti, pero di sí. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va. Un día otro se hace y después se va.